Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre la Toscana, que es una de las 20 regiones que conforman a la República Italiana y su capital y ciudad más poblada es Florencia. Sin más que decir, comencemos. Número 1. En 1339 la Toscana tomó la decisión de pavimentar sus caminos y esta medida innovadora se tomó en toda Europa, haciendo que las ciudades fueran más accesibles y brindando un nuevo nivel de prestigio a Europa. Número 2. La Toscana tiene más sitios del patrimonio mundial de la UNESCO que países como Sudáfrica, Australia y Argentina. Número 3. La Toscana es la región con el mayor número de equipos de fútbol de Italia. Número 4. Es difícil encontrar una playa gratis en la Toscana, ya que la mayor parte de las mismas exigen un pago para poder entrar, pero el resultado es que los arenales toscanos están limpios, son tranquilos y seguros. Número 5. El pan toscano se hacía tradicionalmente sin sal y la historia detrás de esto es bastante infantil, ya que en el año 1497, cuando Florencia y Pisa estaban en conflicto entre sí, los pisanos pensaron que si bloqueaban el envío de sal desde Florencia tendrían que rendirse. No obstante, los florentinos se adaptaron a la vida sin sal en su pan. Número 6. La comida en la Toscana a menudo es nombrada como la mejor en toda Italia, ya que su suelo rico en nutrientes significa que el producto prospera y crece con sabores intensos que se reflejan en sus platos, por lo que sus olivares, quesos y jamones curados son solo algunos de sus platos famosos. Número 7. La Toscana es una de las regiones del mundo más retratada en la pantalla y algunas de las películas son el gladiador, bajo el sol de la Toscana, mucho ruido y pocas nueces o una habitación con vistas, entre otras. Número 8. El Toscano es el dialecto italiano que menos se ha distanciado del latín y es la base de la lengua italiana y ha sido adaptado por ser el dialecto en el que escribieron sus obras grandes autores italianos como Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio o Nicolás Maquiavelo, que le confirieron la autoridad de ser la lengua literaria de la península itálica. Número 9. El síndrome de Florencia, también denominado estrés del viajero, es una enfermedad psicomática que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión, temblor, palpitaciones, depresión e incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando estas son particularmente bellas o están expuestas en un gran número en un mismo lugar. Número 10. En la región de la Toscana hay otras torres con una pendiente más o menos acentuada y de hecho la palabra pisa deriva de la palabra griega que significa pantano y los arquitectos italianos no tuvieron en cuenta bien este aspecto antes de construir sus torres. Número 11. En la región de la Toscana está el banco más antiguo del mundo, fundado en el año 1472 por la magistradura de la ciudad de Siena como un monte de piedad que ha estado en servicio ininterrumpidamente desde entonces. Número 12. La Toscana cuenta también con su propia Venecia y se llama Livorno. Bueno espero que les haya gustado el vídeo, no olvides suscribirte, compartir este vídeo, darle manita arriba para que suba más vídeos y les mando un saludo. Nos vemos.